Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera Monterrey Music te los presenta en vivo, el Pega Pega de Emilio Reina Y se tambalea, se tambalea, es povero Oye Luisa, Luisa Garza Tambalea, 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 nuestro cariño, debemos evitarlo ¿Quieres que tampoco yo te quiero? Desengañemos, no sabiéndote a cada uno Yo no quisiera que nos pongamos en el fin y así No me explico porque te has alejado de mí A él le pido que el protagono de su bendición No adorarte y no tenerte mi mejor vida Por mi parte te prometo que te pido ¿Quieres que todo esto tiene una razón? Nuestro cariño, no hay gente en este mundo Y por pequeñez es que más fuera termine Se tambalea, tambalea, tambalea No es de lo cariño, debemos evitarlo No te quiero, es que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabiéndote a cada uno Chicas del copo Y el cilindro Eso Chaco, cabalea, tambalea, tambalea Chaco, cabalea, tambalea Es para cariño, debemos evitarlo Que no me quieres y tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabiéndote a cada uno Yo no quisiera que nos pongas en la línea y así Pero te explico bien que te has alejado de mí A verle, pídate pronto, no te sube intención Y adorarte y a quererte mi mejor virtud Por mi parte te prometo que enverte un guía Te comprendas que todo esto tiene una razón Nuestra cara es lo más grande en esta mente Por fe que no se está más para terminar Ser tambalea, tambalea, tambalea No es de lo cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero No es de lo cariño, no es de lo cariño Ok A cobrarse, adicto Gracias amigos Gracias Que Diosito me los bendiga Nos vemos allá en el Bucano Ayer no acales Gracias amigos Muy amables Gracias A ver vamos a ver, espérame Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera